Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará perdiendo la fe, la esperanza, la ilusión, hay muchos que están molestos por todo lo que ha pasado y hay muchos que están sorprendidos, yo todavía estoy atónito por lo que ha pasado no tanto por el resultado en el Azteca, porque eso es normal que México se imponga ante sus rivales pero si no la forma, o sea, la forma tan vergonzosa, la presentación tan pobre que tuvo la selección nacional en donde prácticamente solo miraba la pelota correr, pues y nos salió barato esa goleada de México porque realmente esa era para una goleada histórica, escandalosa y unos ocho goles bueno, Funes Mori brindó declaraciones y ha dicho que él se lamenta no haber goleado más a Honduras es lamentable bueno, es que se entiende Funes Mori que él entró con toda la necesidad de marcar porque tiene por ahí anticuerpos de parte de la afición mexicana deberían estar contentos que pudieron hacer tres goles a Honduras porque su mediocridad no les había dado en los partidos anteriores y aparte ellos tienen que comprender que es que Honduras tampoco es que está teniendo el mejor momento que la selección nacional, con muchas disculpas del caso, no tiene técnico no tiene un estratega y bueno, no pudieron hacer más goles que evidentemente tuvieron muchas aproximaciones Irving Lozano, de los jugadores que más oportunidades creó por ahí no se puede criticar mucho por el hecho de que marcaron goles pero el Tecatito Corona estuvo desaparecido en el partido sí, y venía con esa deuda México porque no se encontraba si bien es cierto, ganaba con dificultad y la gente estaba insatisfecha en México porque generaba muchas dudas pero inclusive hasta medios de comunicación mexicanos digitales, escritos, han hecho mofa de la selección nacional porque ellos se creen la Europa de CONCACAF ¿la Europa? sí, un país europeo, un CONCACAF con una selección europea en CONCACAF así se creen los mexicanitos bueno, son los mejores de la zona, históricamente pero no son invencibles no, no son invencibles ya lo has hecho en este caso pero al final la realidad que el rendimiento o el mal rendimiento de Honduras hace y da pie para que ellos tomen ese tipo de declaraciones con la camisa ganan yo comparo a la Olimpia con la selección de México con la camisa ganan jugando mal en algún momento, sí, y es válido pero en algún momento otras elecciones se han ido a parar bien a la Azteca pero hoy en día hay que aceptar que la selección hizo un muy mal partido que ayer, como ya es una costumbre en esta era de Don Fabián Coito parece que el primer tiempo siempre se tiene que regalar ¿Cuál es el mejor partido de Honduras? ¿Un partido de 90? ¿Con Coito? ¿Un partido de 90, sí? ¿Con Don Fabián Coito? No hay bueno entonces, como ya es costumbre no, no, no nos estamos asustando estamos hablando la realidad que parece que ya es una costumbre que el primer tiempo siempre se tiene que regalar se regaló contra El Salvador se regaló bueno, se iba ganando contra Estados Unidos y se dejó Nicole, es la conducta de nuestros equipos ¿Cuántas veces no hemos comentado? que juegan bien los primeros 45 minutos en la Liga Nacional y el segundo tiempo mal No, pero aquí es culpa del técnico no, no, no yo no estoy no debía es responsabilizar al técnico él es el culpable de que el barco se esté hundiendo es que yo no estoy evadiando ni lo estoy defendiendo estoy hablando de lo que somos de lo que somos nosotros ese es el fútbol nuestro esa es la conducta ese es el comportamiento de nuestro futbolista no tienen vergüenza no tienen agallas no tienen compromiso pero en otro momento pero en otro momento tenían otra cara porque también el técnico tiene mucho que ver con eso claro que sí bueno, yo me voy al ejemplo que está más claro que nadie Panamá una selección que no tiene como dice él porque hay que tomar palabras que él ha dicho jugadores en Champions no tiene y le ganó a la todapoderosa Estados Unidos y ahí está el equipo de Cristian Z haciendo bien las cosas el discurso de él ya no tiene validez esa teoría de que no tenemos jugadores que juegan Champions que es una verdad él hablaba pero él sabía Eduardo cuando le dieron qué selecciones tienen jugadores en Champions es una verdad apenas un par los tienen pero él se justifica y se escuda en ellos la cosa es que nosotros queremos ganar todo el tiempo y les pongo cuánto le costó para ir a un mundial a la generación de Amado Pavón Rambo y toda esa generación dos eliminatorios y otros casi tres de fracaso de fracaso sí casi tres y jugando en buenos equipos fuera del país y fracasamos hasta que se logró experiencia madurez y encontramos un técnico y se ganó con tres jugadores perfil derecho y terminó con línea de cuatro ya agregando a Andy Nahar ayer jugó con línea de cinco más tres contenciones jugadores de marca ocho sí ocho jugadores de marca pero que en la cancha no se manifestó no se reflejó es ese planteamiento es que Marvin y ese trabajo táctico yo no entiendo porque hay ocasiones donde sí se hace un planteamiento defensivo pero hay algún algún tipo de arma ofensiva que usted está pelando ayer era claro era evidente él invitaba a que México atacara a Honduras al qué minuto le quebraron su esquema rapidito al minuto 17 el cabezazo de Chucky Lozano que pasó y al minuto 17 ya su esquema no servía ya no servía ya se lo habían quebrado ya nos habían anotado pero antes de eso antes de que ya México se pusiera arriba era evidente que solo era cuestión de tiempo porque las llegadas más claras y constantes eran para México ni siquiera había un medio campo que se dedicara a destruir el único gol de factura mexicana fue el tercero y ahí nosotros lo regalamos nosotros los otros dos lo regalamos bueno pero era la desesperación porque México tenía el control total desesperación sino desconcentración del futbolista hondureño desconcentración como va a ver a Kevin a este Kevin Álvarez que el balón lo tiene casi en la punta de sus zapatos no reacciona se lo quitan y termina aplaudiéndole al mexicano que es el gol yo ese ese gol sí después Pereira y Maynus Piro en el segundo Eduardo fíjate que estaba viendo una gráfica de esa jugada Kevin Álvarez está más cerca de la pelota mucho más cerca que en Lozano y que estoy diciendo que la punta del zapato lo tenía casi dos metros y medio dos metros y medio atrás es increíble obviamente es veloz pero lo dormido pero dormido una pelota en el área Eduardo reventala sacala de ahí y la tiene en la punta del zapato y no reacciona sacala de ahí que culpa puede tener un directivo o un entrenador ante la despicencia ante la falta de reacción de un futbolista yo entiendo que la responsabilidad que él tiene es que manda a los jugadores prácticamente a la guerra los manda a la guerra sin armas pero ahí estaba oígame para pegarle un puntazo a un balón cualquiera hasta mi nieto de cinco años lo hace ese es el único gol que yo sí creo que ahí pudo haber hecho algo más Kevin Álvarez porque fue error garrafal de este lateral pero el resto Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará